El partido, al hecho, lo han podido definir, bueno, feliz me imagino. Sí, gracias a Dios se pudo ganar. Era una prueba de fuego para este equipo, ¿no? Porque teníamos que cuidar el invicto que venía arrastrando el grupo y bueno, gracias a Dios seguimos invictos y se ganó. Si no entraba esa, te matabas por las que tuviste antes, ¿no? Sí, estuve varias hoy, pero la cancha no ayudaba un poco, pero bueno, lo importante es crear las opciones, ¿no? Bueno, y después estaba para liquidarlo, ¿no? Porque había espacio, estaba para el juego de ustedes, por la velocidad. Sí, también lo pudimos haber liquidado. Creo que ellos por el tema que tenían que ganarse nos vinieron, pero bueno, como te digo, gracias a Dios se ganó, seguimos invictos y bueno, contentos por el equipo porque demostramos que estamos al nivel de los otros compañeros. Todos van a mirar la tabla y dicen, cinco partidos, cinco ganados, puntaje ideal, el mejor equipo de los 37 que juegan en la región norte. ¿Qué significa para ustedes como grupo? Y significa mucho, ¿no? Porque vinieron muchos chicos nuevos que, bueno, tienen experiencia en esto y más los chicos del club creo que se está haciendo un buen trabajo y bueno, todos pechamos para el mismo lado. Bueno, felicidades por el gol y a seguir laburando que todavía queda la parte más linda. Sí, sí, muchas gracias por lo del gol. Hay que seguir sumando para el equipo, seguir sumando de ahí afuera. Cuando me toque entrar tengo que tratar de hacer lo mejor para el equipo y bueno, ojalá que sigamos por este camino. No le quité el mérito al centro de Pablito Casa, fue perfecto, ¿no? Sí, por eso lo fui a abrazar a Pablo porque me la puse a la cabeza. Gracias.